¿Qué te parece lo que ha sucedido con este otro estudiante de Ayotzinapa muerto a manos de la policía, conversiones encontradas, etcétera, etcétera? ¿Crees que estamos frente al nos faltan 44? Sí, definitivamente sí, y sobre todo porque es una reivindicación desde la propia normal, ya los propios compañeros a los que hay que ponerles toda la atención porque están viviendo una situación bastante similar a la que los puso el gobierno de Enrique Peña Nieto del sexenio pasado, lo han dicho con toda claridad, han dado a su compañero asignado por la policía local, nuevamente una policía normalista de Ayotzinapa, ellos mismos han dicho que es el cuarentena. Con esa dimensión debemos de entender lo que ha sucedido porque por mucho que hoy se esté hablando o se siga hablando incluso por quien tuvo el caso en sus manos, fue el subsecretario Alejandro Encinas que hoy escribe que el punto de ruptura fue lo que sucedió con la puerta cuando hay un estudiante asesinado en una condición generada por todos los propagandistas del gobierno que la semana pasada no se cansaron de decir una y otra vez que este era un acto de provocación, olvidando que este es el sexenio que rescató al general Salvador Cienfuegos, que condecoró al general Salvador Cienfuegos y nos olvida que en el marco de la celebración de los 200 años del colegio, colegio militar, hay escándalos de formación militar y en Ayotzinapa de abandono a sus propios jóvenes, no, teníamos un normalista infiltrado de los 43 desaparecidos, era parte de la Sedena y lo que nos está mostrando este gobierno con el caso Ayotzinapa es que este proceso de hipermilitarización, que como se ha dicho ya, estamos en fase de militarismo, aunque lo haya negado ayer la candidata, ya está consumado, Carlos. Esto que presenta hoy el presidente López Obrador en su mañanera, de aquí está la resortera, aquí están los balines, aquí están las piedras de río, ¿qué te parece el presidente presentándolos en la mañanera? Es cierto, sigue revictimizando a todo un grupo que está además protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que decirlo, que todo este desdén que ha demostrado el presidente por los organismos internacionales, incluida la propia Comisión Interamericana, por su actuar, por su intervención, porque nos mandó un grupo de expertos independientes, interdisciplinarios, de expertos y expertos, que tumbó la verdad histórica, que nos puso la dimensión de la participación del ejército, ya lo del presidente, ya las palabras del presidente debemos de ubicarlas en lo que es la traición materializada, dejada en claro, y ahora por más que la candidata que habla de construir un segundo piso a esto, diga que no hay violencia, que no hay militares, que no hay necesidad de ni siquiera de traer las promesas que hizo López Obrador en 2018, Carlos es la peor de las señales y la muerte de la democracia, pero desde un punto distinto al que estamos acostumbrados a hablar últimamente, que es el de las instituciones, el del INE, el de la Corte, es desde las víctimas, desde el propio abandono y la traición a las víctimas, desde donde se está traicionando principalmente en este gobierno. ¿Qué te pareció, por cierto, el discurso de Claudia Sheinbaum en este pacto de paz promovido por los obispos y acompañado por buena parte de la sociedad civil, que dice, no, no hay militarización, no hay miedo, ¿Cuál comisión de la verdad? ¿Cuál ONU? A ver, detállanos esto. Mira, te lo voy a contestar desde el corajito que traigo desde ayer, como a las nueve de la noche, cuando vi un reportaje de los hijos del presidente. Porque lo primero que hay que ubicar, Carlos, lo primero que hay que empezar a hablar es del país que no somos, de la democracia que no somos y de la justicia que no existe. En un país normal, después de un reportaje como el que presentaste anoche, hoy nos deberíamos estar refiriendo a Milcar Olán como a Milcarelle, o a Pedro L, a Gonzalo alias El Bobby, de un boletín de la FGR. Hoy no tenemos ni el boletín, Carlos. Y este problema no tenemos justicia, y ya ni siquiera aspiramos a que haya una respuesta, no fuera el caso del líder de los ardillos, ¿verdad? Porque se le invitó, ahí sí, a ir a ratificar su... Por favor, pase usted a ratificar su dicho sobre el presidente, ¿no? Sí, y en cambio acá, tus reportajes y el serial que han venido presentando, en Latinos, no tiene mayor consecuencia, y lo peor del caso es que ya no hay una expectativa de que hayan consecuencias. Esa corrupción que vemos, de dinero tan burda, con esas risas, esa frase que tú ayer dijiste, de la corrupción mata, construyó en 2018 todo un andamiaje de propuestas, que le podemos decir justicia transicional, en las que, entendiendo que la corrupción mata, y que el país estaba tan podrido en sus instituciones, que necesitábamos auxilio de la ONU, se les puso, en un punto muy similar al que ayer organizó la Iglesia Católica, el 8 de mayo de 2018, a los entonces candidatos, una agenda como la que ayer se le puso a Claudia Simón. Dos puntos muy importantes de esa agenda, reconociendo la militarización que hoy se niega, y la podredumbre del sistema de justicia, eran la creación de una comisión de la verdad, y la asistencia técnica de la ONU. Bueno, López Obrador dijo en 2018, sí, no lo dijo una vez, lo dijo varias veces ese 8 de mayo, y ya como candidato electo, como presidente electo, en la transición, el 14 de septiembre de 2018, de hecho en un evento que si tú recuerdas, fue súper impactante, súper doloroso, una víctima, el papel de alguna víctima se desmayó, fue un evento que en lo impresionante del encuentro con las víctimas, se perdió el fondo que fue la agenda, esta agenda, esta agenda, de ayer, Claudia Sheinbaum, con un país hiper militarizado, en un militarismo que no se puede negar con ningún número, ni de ninguna forma, yo constantemente estoy poniéndole, cuando encuentro a alguno de estos voceros, o propagandistas, que andan negando la violencia en el país, les pongo las 13 masacres, nada más, que están muy a la vista, en notas periodísticas, o en reportes del propio gobierno, o sea, en información oficial, de masacres que ha perpetrado este ejército, el de López Obrador, el que finalmente consumó muchas partes de lo que por años intentó, del que solo le falta la reforma constitucional, que es la que ha anunciado el presidente, y de la que hoy, a diferencia de hace seis años, ya ni siquiera hay un reconocimiento del problema, lo que nos dice que nosotros hay la intención mínima de atenderlo, o de empezar a construir estas herramientas de justicia transicional, que nos urgen, Carlos, si el país se va a pacificar, va a ser con este proceso, tarde o temprano va a llegar, y la distancia, que siga recorriendo los candidatos, las candidatas, sin voltear a ver esta agenda, es el tiempo perdido, que se va a traducir en años, sin empezar a construir las soluciones que necesitamos, es realmente la pacificación. Alfredo Lecona, te agradezco mucho estos minutos para W Radio, y muy buenas tardes. Al contrario, Carlos, te mando un abrazo. Un minuto saludarte, hasta luego, analista, activista e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. ¡Gracias!